Este es un sueño de barrio Que no cualquiera se fieta Mientras siga vivo seguiré escribiéndole Este es un sueño de barrio Que no cualquiera se fieta Mientras siga vivo seguiré escribiendo letras Este es un sueño de barrio Que no cualquiera se fieta Mientras siga vivo seguiré escribiendo letras Sigo padela venciendo tormentas Buscando un sueño pa' dejar mi huella Rapper de la calle aunque le cale No copé de nadie para demostrarle Que quería hacer lo que hoy todos ven Me escuchan, me ven y no se la creen Y claro que también batallé También me esforcé y también fracasé Pero de las caídas se aprende Cuando sientes que todo lo pierde Es cuando sucede la magia Me pongo a escribir a falta de confianza Saco el cuaderno único que tenía Escribo en él todo lo que sentía Corazón roto sobre melodías Grises los días, lágrimas caían Este es un sueño de barrio Que no cualquiera se fieta Mientras siga vivo seguiré escribiendo letras Y este es un sueño de barrio Que no cualquiera se fieta Mientras siga vivo seguiré escribiendo letras Sigo rapeando todo lo que siento Yo soy sincero, jamás te miento Sobre la pista yo bailo y lo siento Un sueño de barrio y de un simple rapper Siempre he sido humilde y con un gran tesoro Haciendo lo que quiero es lo que más añoro Mi mundo, el rap, mi universo, el hip hop Amor al arte y de corazón Sigo caminando, pasando barreras Después de todo no baje bandera Muchos no brillaron pero se la pelan Mirenme ahora buscando Un sueño de barrio De barrio Este es un sueño de barrio Que no cualquiera se fieta Mientras siga vivo seguiré escribiendo letras Este es un sueño de barrio Que no cualquiera se fieta Mientras siga vivo seguiré escribiendo letras Un sueño de barrio De barrio Y así es El pincho 40 En el 2 018 Ok